¡Hola Scorpio! ¡Bienvenidos de nuevo a mi canal! Espero que ustedes tengan un buen día hoy. Vamos a ver qué está pasando alrededor de ti en amor, qué espíritu quiere saber. Just take what resonates, leave the rest behind. ¡Wow! ¡Wow! Me encanta. Me encanta porque las cartas, como decimos, siempre hablan por sí solas. Tenemos aquí el 10 de espadas. Esta persona se siente derrotada. Aquí hubo un final doloroso entre los dos. Yo te estaba diciendo con la carta, con el oráculo de las energías, con esa carta que salió al principio, que es una persona que está con una energía un tanto melancólica, un tanto nostálgica, alguien que está pensando en tiempos mejores vividos contigo. Y con el 10 de espadas me lo confirma. Es una persona que ahora mismo se siente mal porque sabe que hubo muchas decepciones, que esta persona te decepcionó innumerables veces, que hubo situaciones muy dolorosas en el pasado que provocaron un final, que provocaron que esto terminara, que hubiera un alejamiento, una ruptura. Bien. Y realmente esta persona probablemente en algún momento de la conexión tiró la toalla, pero no contigo, sino con la conexión, con todas las vicisitudes, con todos los obstáculos que hubieron y las dificultades que hubieron entre los dos. Porque siento que en esta conexión no fue fácil, que hubo muchas situaciones muy complicadas, muy difíciles, que realmente en su momento no pudiste superar. Y esta persona sintió esa derrota o está sintiendo esa derrota en este momento. Pero mira, independientemente de que aquí hubiera un final entre los dos, fíjate que tenemos en el fondo del mazo el 4 de Pentáculos. Es alguien que se aferra fuertemente a ti y que no ha podido soltarte, que no ha podido olvidarte. Y cuando vemos el fondo del mazo, que en algunas ocasiones me habéis preguntado, cuando miráis el fondo del mazo, ¿por qué es? Pues es la energía que se oculta a sus ojos o a tus ojos, mejor dicho. Y esta energía que se oculta a tus ojos y que tú no estás viendo es que en el fondo, en lo más oculto de esta persona, hay un fuerte apego hacia ti. Y por supuesto que a la pregunta de que si quiere que te alejes de verdad, es un rotundo no. No quiere que te alejes porque hay un fuerte apego hacia ti, porque no ha podido olvidarte, porque no ha podido soltarte, porque es alguien que aún a día de hoy se aferra fuertemente a ti, a la conexión. Hay un vínculo muy fuerte entre vosotros dos y esta persona no ha podido soltarte. ¡Wow! Tres de espadas. Aquí, como te digo, hay mucho dolor, mucho sufrimiento. A esta persona le duele mucho esta situación, este final que ha habido entre los dos. Esta persona, te digo, que está sufriendo, tiene el corazón herido y seguramente tú me dirás, esta persona me decepcionó, me traicionó, de una manera u otra, tú aplícalo a tu situación. Y yo también estoy sufriendo y probablemente, ¿bien? Porque aquí hay mucho dolor y mucho sufrimiento. Por un final, fíjate que el diez de espadas sigue el tres de espadas. Es que aquí ha habido una situación muy dolorosa, probablemente de terceras personas involucradas. Ya puede ser en forma de conexiones románticas o de amistades o familia o un entorno social involucrado, te aplícalo a tu situación. Pero aquí hay terceras energías involucradas y que han influenciado en el final de esta situación. Y probablemente esta persona te decepcionó porque tal vez se dejó llevar por esas terceras energías y no priorizó vuestra relación, vuestra conexión, porque aquí hay un corazón roto y no sanado. Con el tres de espadas habla de un dolor muy profundo. Es que fíjate, tenemos el diez de espadas y el tres de espadas. Para mí son las cartas más dolorosas del tarot. Aquí ha habido muchas lágrimas, mucho dolor, mucho sufrimiento en esta conexión. Guau. Es que, fíjate, y yo barajo delante vuestro. Intento mezclar muy bien las cartas para mover las energías. Y fíjate, las tres primeras cartas son cartas de espadas. Es que esta persona lo está pasando realmente mal. Está sufriendo por este final. Es alguien que incluso por las noches no puede dormir, se la pasa las noches pensando, dándole vueltas a su mente. E incluso yo te diría que hay episodios de ansiedad, de mucha preocupación. A esta persona le preocupa esta situación, le duele esta situación entre los dos. Y no quiere que te alejes. no desea que te alejes porque esto le produce y le causa mucho sufrimiento y mucho dolor. E incluso probablemente esta persona esté teniendo pesadillas por la situación que estáis viviendo. es alguien que está sufriendo mucho. Y probablemente tú también porque aquí veo mucho dolor y mucho sufrimiento en esta conexión. Wow. Fíjate la cantidad de espadas que salen en la lectura. Siete de espadas Hubo actitudes deshonestas por parte de esta persona. Probablemente esta persona no se comportó de manera honesta. El siete de espadas habla del ladrón en el tarot. El ladrón de emociones. Probablemente esta persona te robó tu paz, tu tranquilidad, te dañó de alguna manera con su comportamiento porque aquí hay alguna especie de traición o decepción muy fuerte, muy marcado en la lectura debido al comportamiento de esta persona. Probablemente no te dio la cara, huyó, esta persona se comportó de manera egoísta. Tú aplícalo a tu situación porque aquí hubo un comportamiento que tuvo esta persona con respecto a ti que te dañó y que hirió profundamente la conexión. Y esta persona a día de hoy es algo en lo que está pensando mucho y en lo que le da muchas vueltas a ese comportamiento que tuvo. Aquí probablemente hubo algún movimiento, alguna acción que hizo esta persona que fue muy errática. Nueve de bastos, aquí hay muchas heridas de guerra. El nueve de bastos me recuerda mucho a ese soldado que viene con esas heridas de guerra después de mucha lucha, de mucha pelea y que está agotado, agotada. Yo siento aquí una energía de agotamiento por el dolor, por el sufrimiento, por las heridas causadas. Pero alguien que está esperando el momento adecuado para hacer un movimiento. Yo te estaba diciendo con la carta del oráculo de las energías, con ese hombre sujetando un corazón, que esta persona está a punto de hacer algún movimiento, de tomar alguna acción movido por sus sentimientos, porque indudablemente hay sentimientos con esta carta, en su energía hay sentimientos hacia ti, indudablemente. Pero aquí hay muchas heridas del pasado que estáis arrastrando en esta conexión. Pero esta persona a pesar de esas heridas está esperando o atisbando desde la trinchera cuál es el momento idóneo para hacer ese movimiento. Es alguien que está a punto de hacer un movimiento. y a la pregunta de qué hará si lo hago, si tú te alejas de la conexión, pues mira, yo siento que esta persona querrá hacerte una propuesta. Tenemos aquí el paje de copas, energías de agua, cáncer, escorpio, pistis. Esta persona ahora mismo está muy vulnerable, muy emocional, muy sentimental. Es una persona con sentimientos románticos hacia ti. y yo siento que tú vas a tener noticias de esta persona o esta persona te va a comunicar sus sentimientos a la pregunta de qué harás si tú te alejas de la conexión, que yo estoy viendo que ya hay un alejamiento, bien, comenzando con estas cartas de espadas que tenemos aquí, yo siento que ya hay un alejamiento. Esta persona te va a abrir su corazón, te va a hablar de sus sentimientos con el paje de copas. Guau, fíjate, la carta de los enamorados, energía de Géminis. Esta persona está enamorada de ti y siente una gran conexión contigo, probablemente estemos hablando de una conexión de almas gemelas con la carta de los enamorados y esta persona tomará una decisión importante en el amor. Esta persona siente que va a tener que tomar una decisión porque esta persona no quiere que tú te alejes y te va a abrir su corazón, te va a hablar de sus sentimientos. ¿Por qué? Porque aquí hay una conexión muy poderosa. Hay atracción, hay pasión, esta persona está enamorada de ti. Pero mira, me vuelven a salir espadas aquí. Puede ser que estés lidiando un Géminis muy fuerte o puede ser cualquier signo del elemento aire, Géminis, Libra o Acuario también muy fuerte, también signos de agua, perdón, cáncer, de Scorpio Piscis, pero recuerda que lo importante es el mensaje, ¿bien? Mira, con el 5 de espadas yo aquí estoy sintiendo que esta persona tomó malas decisiones en el pasado, guiado por otras personas, aconsejado por o mal aconsejado por otras personas o mal aconsejada por otras personas, por terceras personas, porque fíjate que salió debajo del 3 de espadas y esto a ti te decepcionó enormemente, te rompió el corazón, siento que la actitud de esta persona te hirió gravemente porque fue una persona que simplemente miró por su bienestar, fue muy egoísta contigo y pensó que tomó la mejor decisión para él o para ella sin importar el dolor que te pudiera causar a ti. Reina de copas, energías de agua nuevamente, cáncer, escorpio, pistis y lo que a esta persona le preocupa es que ha podido dañarte emocionalmente, ha podido dañar tus sentimientos profundamente, ¿por qué? Porque te ve como una persona muy emocional, muy sentimental, alguien muy sensible y a esta persona le preocupa y le angustia el dolor que ha podido causarte. Esta persona se da de bruces con la cabeza porque sabe que tú fuiste una persona muy amorosa, fuiste una persona que lo entregaste todo, sentimentalmente hablando una persona que se entrega al 100%, una persona que lo da todo, una persona muy sentimental, muy emocional y esta persona sabe y es consciente que ha herido gravemente tus sentimientos y esto le preocupa mucho. Dos de Pentáculos, yo siento que esta persona generó en ti una gran inestabilidad emocional, su comportamiento generó en ti esta inestabilidad, tenemos el dos de Pentáculos junto a la reina de copas, esto habla de una inestabilidad emocional que esta persona te ha causado con sus malas decisiones, con su mal comportamiento y en algún momento vuestra conexión hubo un desequilibrio aquí en la conexión y probablemente esta persona tomó una acción o un rumbo o un rumbo en la conexión errónea porque probablemente estuviera entre dos situaciones o entre dos caminos con el dos de Pentáculos y es una persona un tanto inestable que provocó esa inestabilidad en ti. Cuatro de copas, si tú ahora mismo no estás receptivo o receptiva a la conexión, esta persona te siente desganado desganada que no quieres saber nada de lo de ella que no estás receptivo o receptiva hacia esta persona el cuatro de copas habla también de un rechazo esta persona teme a tu rechazo tiene miedo a que tú lo rechaces o la rechaces porque siente tu energía muy distante muy apática muy desganada como que ya te aburre por el comportamiento que ha tenido esta persona en el pasado y por ello es alguien que está esperando de alguna manera el momento adecuado y al momento adecuado por el momento adecuado me refiero a que tú vuelvas a estar receptivo o receptiva a la conexión porque no te está viendo de esta manera te ve que estás cerrado o cerrada a la conexión o la carta de la estrella energía de acuario pero esta persona aún mantiene la fe y la esperanza de que podáis tener un futuro juntos de que podáis sanar este vínculo esta persona te idealiza te sueña eres como un deseo hecho realidad para él o para ella eres la luz que ilumina su camino te ve como una persona con mucha luz con mucha magia con esa estrella y desea tener un futuro contigo y te va a estar hablando de esto te va a estar abriendo su corazón y sus sentimientos y probablemente la propuesta que quiero hacerte es de que podáis tener un futuro juntos o que quiere tener un futuro contigo a largo plazo con la carta de la estrella y que quiere hacer ese deseo realidad contigo mira yo siento que aquí probablemente haya habido un parón entre los dos o un tiempo de descanso necesario porque como te digo aquí hay mucho dolor y mucho sufrimiento tenemos muchas espadas aquí y con el cuatro de espadas aquí me está hablando de calma de tomarse la situación con calma tú sientes que ahora mismo no tienes la energía suficiente para volcarte en la conexión como hiciste en el pasado porque de alguna manera todo este dolor te ha minado energéticamente anímicamente mentalmente y ahora mismo probablemente necesites un periodo de descanso de pausa para recargar las pilas para recobrar esas energías que perdiste en esta conexión porque yo te veo a ti muy cansado o cansada y probablemente el que tomó la que tomó la decisión de cortar la conexión fuiste tú tenemos el cuatro de espadas y elas de espadas porque siento una energía de agotamiento y decidiste cortar la conexión o cortar la comunicación con esta persona o alejarte o aplicar a tu situación porque de alguna manera tú buscabas la verdad o que esta persona te diera alguna explicación que te hablara con la verdad que hubiera una comunicación asertiva y sincera y no lo hubo y te cansaste de intentarlo una y otra vez esta persona realmente no quiso darte ninguna explicación esta persona realmente no tuvo empatía contigo en el contexto de que a la conducta que esta persona estaba teniendo lógicamente tú necesitabas que te explicara el porqué de su comportamiento y tal vez esta persona no tuvo la diferencia de hablarte con la verdad de comunicarse contigo de manera sincera y honesta pero aquí probablemente ahora se dé una conversación sincera o esta persona esté dispuesto o dispuesta a tener una conversación sincera contigo mira yo siento que aquí hay un problema de comunicación porque las espadas aparte del dolor y sufrimiento y una energía muy mental también habla de la comunicación y probablemente yo estoy sintiendo que aquí con el as de espadas y el cinco de pentáculos aquí hay carencia en la comunicación no hay un flujo de comunicación entre vosotros dos sincera fluida porque aquí hay mucha carencia tú sientes que esta persona no te ha dado las explicaciones que tú necesitabas para calmar tu mente para resolver tus dudas para sanar tu dolor y aquí tiene que haber una conversación porque tú has sentido mucha carencia emocionalmente hablando con esta persona y esto yo siento que tú le vas a estar revelando a esta persona que has sentido mucha carencia un profundo vacío te has sentido solo o sola abandonado abandonada muchas veces en la conexión ha habido situaciones en los que has sentido una profunda soledad por parte de esta persona yo siento que tú te vas a sincerar con él o con ella porque aquí yo veo una conversación sincera y honesta que se va a dar y fíjate la carta del sol energía de Leo y esto es algo muy positivo que va a traer un nuevo amanecer un nuevo comienzo que va a marcar un punto de inflexión en la conexión siento que esta persona va a querer tener esa conversación contigo necesaria por otro lado para aclarar muchas situaciones que ha habido aquí en los que tú te has sentido con ese profundo vacío y esto es algo muy positivo para que tú puedas ver un horizonte más positivo y para recobrar la estabilidad y el equilibrio en esta conexión dos espadas finalmente tú vas a tener que tomar una difícil decisión porque aquí esta persona te va a proponer un futuro juntos aquí va a haber una conversación a la pregunta de qué hará si tú te alejas las cartas me están diciendo de que esta persona te va a abrir su corazón y te va a decir que su deseo es tener un futuro contigo y que va a haber una conversación sincera en la que tú le vas a exponer tus carencias tus vacíos tu sentimiento de soledad la falta de apoyo que has tenido por parte de esta persona lo mal que lo has pasado aquí va a haber una conversación sincera y finalmente tú vas a tener que tomar una difícil decisión o para ti vas a resultar muy difícil porque es como que te vas a sentir como en una encrucijada sin saber qué hacer porque no lo vas a ver claro porque yo siento que a día de hoy todavía tienes mucha confusión tienes muchas heridas del pasado que arrastras y que tienes que sanar veo también que tu energía está muy baja ahora mismo con el nueve de bastos y el cuatro de copas me está hablando de que tu energía hacia esta persona ahora mismo es de apatía es de desilusión es de mucha desgana de no estar receptivo o receptiva es como que tú estás o te sientes muy bloqueado o bloqueada mentalmente o que ahora mismo te sientes incapaz de tomar una decisión con respecto a esta situación pero mira finalmente tenemos la carta de la fuerza y la carta de la fuerza me están diciendo de que tú vas a poder superar esta situación tú vas a poder sanar esos sentimientos indudablemente porque tú eres mucho más fuerte de lo que tú piensas y esto viene como broche final como anillo al dedo a la lectura del día de hoy fuertemente un leo puede ser la persona con quien estés conectando también me habla de un ego un orgullo muy elevado que tiene esta persona muy fuerte que ha hecho que tenga estas actitudes bien puede ser que se haya dejado llevar por el egoísmo por el ego pero independientemente de esto el mensaje final lo que me están diciendo porque como digo siempre el tarot es una guía y tú tienes el libre albedrío y el tarot no te va a decir la decisión que tú tienes que tomar eso está en tus manos pero lo que sí te está diciendo con la carta de la fuerza es que tú vas a poder superar esta situación que no dudes de que tú vas a poder sanar y de que eres mucho más fuerte de lo que tú piensas y vas a poder dominar esta situación e incluso vas a salir reforzado o reforzada y que la conexión a futuro también puede salir reforzado y ser más fuerte tomes la decisión que tomes en esta conexión ¿de acuerdo? vamos a ver finalmente un mensaje de Los Ángeles del Romance me ha encantado la lectura porque ha sido muy clara desde el principio vamos a ver qué consejo o mensaje tienen para darte que yo siento que te va a resultar de mucha ayuda en el día de hoy en este interactivo vamos a ver qué mensaje tienen para ti Los Ángeles del Romance en el día de hoy para esta lectura vamos a ver un mensaje que tienen Los Ángeles del Romance para ti bueno aquí está y vamos a ver el mensaje ¡guau! pues mira viene como a mí al dedo esta carta y dice dé una oportunidad a su relación dedíquele tiempo a su pareja indudablemente este mensaje final te está diciendo de que si tú le das una oportunidad a la pareja